hola hola cómo están qué tal cómo les va espero que estén muy muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les estaremos trando una rica comida que haremos ahorita que estamos en el mes patrio aquí se me antojó chile rellenos no vayan a pensar que el chile nogada porque pues no me lo sé no sé hacerlo así que vamos a hacer un chile relleno bien rico porque se me antojó y pues es una comida que casi no hago porque hay alguien de aquí que no le gusta y se cayó vamos a comer chilitos y ante abril jugando hola vamos 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 dame la bolsa espera que está caliente mamá agarra lo fuerte a ver mételo acá y agarra las dos es así pero fuerte agárralo agarra lo fuerte a ver ahi va otro eh la verdad rápida está palata ahí dejala ahi va el otro hijo ábrelo cierre la bolsa obviamente acá están mis chiles lavados totalmente lavados limpios ya ah a lo mejor se ha tirado esto esto es lo que se ha tirado ahorita para que se cueste encierra la bolsa papá tienes que cerrar porque si no oigan y la música aquí se escucha de fondo este tenemos música para estar felices contentos aquí cocinando pero a ver qué pasa a ver qué pasa bueno vamos a tostar bien los chiles y los vamos a ir colocando en esta bolsa para que se suavicen bien la piel y así sea mucho más fácil quitarle la piel ahorita voy a ocupar estas tenazas porque estos pequeños chiles cuaresmeños como ya están más cerca del fuego ya quema un poco más y los chiles poblanos estaban grandes pues si podía con las manos y ahorita pues estas pinzas nos estarán salvando y así bien delicioso vamos a hacer nuestros chiles rellenos con estos chiles cuaresmeños también para que le den un rico picor a nuestra comida vean también tengo muchos trastes tengo que lavar estos trastes porque ahorita quiero desocupar el lavadero para ocuparlos y mientras vamos a darle de comer a mi pequeño está rica este rico adobo un adobo que hice a la mañana así que como llegó de la escuela tiene un poco de hambre aunque ni se va a terminar todo pero bueno bueno pues los trastes nunca sacaban y yo saco demasiado traste ensucio mucho no sé por qué porque ocupo bastante y así es como yo lavo ya les he mostrado en un video anterior que yo lavo aquí los trastes adentro en mi tarja ya no lo ocupo porque vean yo me apuro me apuro a lavar lavo rápido hago mi tiradero de agua y así no me preocupo de estar mojando que por un lado y por otro y me gusta mucho lavar aquí en el lavadero y me queda súper cerca de la cocina entonces pues súper fácil muy muy cómodo para mí y así lavo más rápido y desocupo todo más rápido como ahorita voy a estar ocupando para estar haciendo los chiles rellenos voy a estar lavando y ocupando y más cosas pues aquí vamos a lavar los trastes ya terminamos y vamos a enjuagar y lavar bien como si fuera las tarjas que se enjuaga y se lava todo muy bien y así lo dejamos limpio para volver a ocupar el agua el lavadero y cada vez que lo ocupemos estaremos lavando enjuagando y llenando nuevamente el agua por aquí yo tengo esta bolsita en donde le cierro ahí el agujerito del lavadero en donde se divide y bien fácil y rápido se siente aquí lavar los trastes la ropa que por cierto les estaré mostrando un video en el siguiente video porque mi lavadora ya no sirve así que esténse al pendiente porque vamos a estar lavando la ropa a mano muy trabajadora yo bueno aquí ya el queso ya está el tomate lo vamos a poner a hervir porque hervido porque así cuando este pongamos aquí nuestra comida estará espesándose un poquito tendrá una consistencia bien rica el caldillo así que hervir los tomates los jitomates y vean aquí bien apurada porque ya tengo hambre y bueno no es tan tarde pero se me antoja los chiles rellenos a mí se me antoja los chiles rellenos por eso es que lo estoy haciendo y vean qué fácil qué fácil se quitan la piel de los chiles y como les digo deben de tener un poco de cuidado al momento de tostarlo para que no se les pase la cocción de los chiles y así se mantengan verdecitos y no se les ande partiendo de un lado y de otro los chiles por tan cocido que están y vean me salió muy bien de hecho yo tengo que cortarle para quitar la semilla porque no se cortó ningún chile así que estaremos moliendo de este lado los tomates solo con ajo y cebolla nada más le pongo ajo y cebolla y para freírlo en la bueno guisarlo en la ollita en la cazuela le estaremos poniendo cebollita y que chille la cazuela para que se vea el sazón bien rico sepa bien rico el sazón y bueno vean aquí ya tengo listos mis chiles ya vamos a empezar a rellenarlos muy bien de queso quesillo o queso oaxaca como ustedes lo conozcan el queso que se derrita que se funda y bueno no necesitamos palillos en este caso yo no voy a ocupar palillos ni nada solo voy a ocupar harina y el huevo para poder capear bien rico este chile a mi me gusta ponerlos así los el queso en cuadritos porque a la hora de que ya está listo no se funden totalmente los quesos no se unen y quedan un poco separados y si no se nos viene todo el quesillo el momento de estar comiendo y vean aquí ya vamos a poner a batir nuestro huevo ya saben para los que no sepan solo lo vamos a batir ahorita la clara y así nos tiene que quedar bien bonito que no se mueva para nada y bueno para no desperdiciar vamos a ponerle la yema del huevo por de todos los huevos y vamos a volver a batir muy bien también le vamos a agregar un poquito de harina para que este tarde más el huevito en mantenerse así bien bonito firme y que no se nos ante este bajando nuestra como se le dice punto de nieve no sé cómo se le diga esta palabra cuando el huevito ya no se mueve ya no se cae y bueno aquí le ponemos la harina la harina y un poquito de sal al gusto para que también tenga sabor ahí nuestro huevito al momento de ponérselo a los chiles así es como nos queda vean bien bien bonito bien bien espesito aquí el huevito para poder agarrarlo y que no se nos esté escurriendo por los lados en la hora de poner nuestros chiles vamos a colocar nuestros chiles y vamos a cubrir muy muy bien de harina esto se tiene que hacer para que el huevo también se adhiera muy bien al momento de sumergirlo y vamos a colocar bien como les digo no necesitamos palillo en este caso yo no lo estoy haciendo con nada solo lo cubrí bien lo acomodé bien lo vamos apretando un poquito sacudiendo y vean vámonos para el sartén yo tengo este pequeño sartén así que lo estaré haciendo de uno por uno a ver cuándo me tardo aunque no me tardaré mucho porque son poquitos chiles así que aquí bien calientito bien caliente el aceite lo colocamos esperamos y vamos observando por las orillas vean ya está listo de un lado lo volteamos con cuidado despacio para que se nos vaya formando alrededor del chile el huevito bien bonito bien cerrado y vamos viendo por donde nos hace falta lo vamos a ir moviendo de un lado de otro y así hasta que se cueza bien el huevito nos quede bien bonito vean como aquí en este color también en la parte de abajo de esta forma yo lo coloco para que se cocine por la parte de abajo donde está el tallito ahí del chile y así nos queda así ya está listo nuestro chile se ve bien bonito de color quedó bien capeadito y aquí lo vamos a ir colocando en una servitualla en un papel absorbente en lo que ustedes quieran después lo voy a pasar yo a un colador porque se está mojando bastante ahí el papel y bueno aquí ya vamos con el pequeño aquí se cupieron dos chiles cuaresmeños de los que pican igualmente vamos a ir colocándolo muy cuidadosamente volteando pero vean cuando tienen un buen capeado cuando lo hacen bien despacio vean no se deshace lo pueden mover de un lado de otro y no se deshace no se rompe el huevo y bueno pues practicando lograrán esto porque a la primera pues no sale pero intentando todo va mejorando y va saliendo muy muy bien igualmente lo van viendo si le falta por la parte de abajo lo pongo de esta manera y se cocina súper fácil y rápido y no se rompe para nada el huevo también si le hace falta por las puntas pues lo voltean por la punta y así tenemos ya bien cocido todo el huevo por todos lados y nuestros chiles bien ricos vean que delicioso que bonito también se ve se ve muy bonito quedó bien rico y bueno ya sazonamos aquí nuestro tomate y aquí están los chiles de alguien que aquí no come el chile capeado no decir de quién a ver si saben quién será quién será quién no come un chile tan rico capeado bueno aquí nuestro tomate ya está sazonado bien delicioso solo le pusimos aceitito y cebolla y después el tomate y vamos a colocarle sal y unas hojitas de laurel así bien rico estará nuestro caldillo con estos ingredientes esperaremos a que esté bien sazonado y le estaremos colocando agua el tanto que ustedes vayan viendo que ustedes deseen esto es calcularle no tengo la medida exacta aquí al ojo de buen cubero van viendo cómo es que va quedando su caldo si le hace falta agua si no pues ya no le van probando el sabor y este sal si le falta sal pues agréguele más sal y bueno aquí ya está bien bien cocinadito el caldillo ya hierve bastante así que vamos a colocar nuestros chiles y nada más esperamos tres minutitos para ya comenzar a servir porque si lo dejamos mucho tiempo pues el caldillo espesa demasiado el chile se destruye totalmente el capeado y entonces un desorden un desastre nada más se le coloca ahí unos dos minutos tres minutos listos para ya servir y bien calientito comérselo delicioso vean qué bonito qué rico qué aroma tan delicioso bueno aquí ya tengo listos los platos para comer ya quiero comer ya tengo hambre aparte de que se me antoja bastante el chile relleno me gusta mucho así que vamos a comer así se nos quedó nuestros chiles aquí mi hijo no come chile solo le hicimos huevito y con el mismo caldillo todo en el mismo todo en el mismo sartén la misma huella así que tiene el mismo sabor solo omitimos el chile para ellos y también les gusta bastante así que vamos a comer buen provecho a todos y a todas espero y les guste estos chiles deliciosos que pasa amiguin estaba ayudando al abrir cortar su ese que. me gustó amiguin 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 Agárralo y sopláe y ya cometele. Agárralo y soplálo y ya cometele. Ay, chiquito. Raimundo, ¿ya está listo? A ver, ¿qué grande es el día? ¡Eso, qué rico! Ya te voy a mojar, ya te voy a mojar, no te limpies. ¡Muito, qué rico! Se le cayó a la brina. Se le cayó a la brina. ¿Se le cayó a la brina? ¿Viste caso? Sí. A ver, ¿cómo es que se le cayó? A ver, ¿cómo es que se le cayó? Vemelo, ¿verdad? Vea mi... Vea mi... No sé cómo se llama esto, pero vea. Mmm, lococito. Ahora me va a ver con... Me gusta. Me gusta. A ver, ¿eh? Ay, amiguitos. Vean cuántos trastes nos salió y otra vez aquí a lavar porque queremos dejar limpio. Ya todo para que así estemos descansando un ratito ahí bien relajados después de tanto comer. El chile salió bien rico, rico, rico. Y vean, ahorita voy a preparar una nueva jabonadura. Le pongo este jabón, salvo. Es de hierbabuena y huele demasiado rico. Y le vamos a colocar también un poquito de cloro porque como estuvimos cocinando aquí con el huevito, pues para que quite totalmente los olores y le vamos a poner también un poco de jabón en polvo. Y también, y es salvo. Es de la marca salvo. Para que me salve porque vean cuántos trastes. Y bueno, a lavar porque no queda más. Los trastes nunca se terminan. Siempre salen y salen. Así que hay que lavarlos para ya tener limpio. Y volver a ocupar porque, como les digo, los trastes siempre salen. Ay, ahí ando acomodando la cámara. Y vean, todo el tiempo que he lavado, siempre coloco los trastes de esta forma. Los enjuago primero del otro lado y termino del otro lado de la división del lavadero. Para que se termine de enjuagar muy, muy bien. Y es por eso que siempre estoy enjuagando y lavando el lavadero para que esté limpio. Así no quede nada sucio. Y ocupar nuevamente agua limpia y todo de nuevo limpio para que quede bien las cosas que estemos ocupando ahí en el lavadero. Espero que me hayan entendido porque ya me estoy haciendo bolas. Ya quedé bien llena y aquí ando hablando aquí para el video. Y bueno, ya terminamos de lavar los trastes. Vamos a descansar un rato. Y estábamos viendo, por cierto, la novela. Ahí está la tele cerca. Y es por eso que se escuchaba ahí mucho ruido. Espero les haya gustado esa parte en donde estábamos disfrutando deliciosamente nuestra rica comida. Ay, yo no paro de hablar de los chiles rellenos. Me gusta bastante. También me gustan los chiles en nogadas. Pero nunca, nunca lo he preparado a, no sé, cuándo me anime a hacer esa receta. A prepararlos, no lo sé. Yo, por lo regular, siempre andamos comprando los chiles en estas temporadas. Y bueno, pues nada más. Yo me lo como porque hay alguien de aquí que no le gusta. Y a mí sí me gusta. Me gusta todo. Bueno, ya terminamos aquí de lavar. Ya me lavo bien las manos para quitarme bien el jabón. Y después vamos a continuar nuestra tarde. Rasurando aquí a mi pequeño porque ya le creció el cabellito. Y como ya está yendo a la escuela, hay que rasurarlo seguido para que vaya bien guapo, bien peinadito. Así es que yo lo rasuro. Ya les hice un video hace tiempo en donde les explicaba cómo lo rasuraba. Espero y vayan a verlo. Y déjenme en los comentarios si quieren un nuevo video, un nuevo corte. Qué quieren que les muestre. Bueno, ha terminado este video. Voy a bañar a mis pequeños. Gracias por acompañarme. Les mando muchos saludos. Gracias a todos los que están suscritos. Suscríbanse a los que son nuevos. Y nos estaremos viendo en un siguiente video. Adiós.